Música Inicia la su cincuenta, se viene dormido Ya está por la mitad de la pista Vamos 4 segundos y se ha quedado Casi al final Nos ha completado la pista Un aplauso por favor A su cincuenta de todas maneras Tiene todavía Dos intentos más Salen los goles, pide iráneamente Vamos 1 o 2 segundos ya Va por la mitad de la pista, está llegando Y ha llegado solamente 5 segundos con 848 Un aplauso por favor para él Inicia el cincuenta, se viene a la mitad de la pista La mitad de la pista ya está llegando Ha llegado en 4 segundos con 416 Buenas dos aplastos para él Y es el que por el momento está llevando a la delantera Y sale el cincuenta, está un poquito más lento pero igual Está medio que temblando, está nervioso El robot termina en 6 segundos, 736 Un aplauso para él, un aplauso para él Un aplauso para él por favor Cada robot tiene dos intentos más después de este Así que vamos a ver si logran superar su tiempo Sale Sabros Va por la mitad de la pista, está por llegar Y va a llegar en 4 segundos 816 Un aplauso para él, un aplauso para él Un aplauso para él por favor Ha estado muy, muy cerca de alcanzar a Ciclo World Lamentablemente se ha quedado por un poquito Cuando quiera Sale el lleno de toda velocidad Está ya en la mitad de la pista Está por llegar Y ha llegado en 4 segundos 576 Casi, casi alcanza Ciclo World Lamentablemente no lo ha alcanzado aún Laika está dando los últimos toques al robot Y ya está listo al parecer Sale Laika Sale un poquito más lento Parece que va bastante seguro Llega el lleno de 5 segundos 336 Un aplauso por favor Para este robot mexicano Sale Chimuelo Bastante rápido Llega en la mitad Parece que va a superar el tiempo Y no hace un 4 con 590 Y no hace un fuerte aplauso Casi, casi Chimuelo Alcanza Ciclo World Por 0.1 segundos No lo alcanzó Recordemos hasta ahora El mejor tiempo Es de Ciclo World De Pedro Ricayo De Chitayó Con 4 segundos 416 Sale ya Bymax Está por la mitad de la pista Está por llegar Y ha llegado 4 con 832 Un aplauso por favor Para Bymax Que tampoco ha podido Superar a Ciclo World Por ahora Sale Por la mitad de la pista Está ya por la mitad Va a llegar Va a llegar El tiro 8 En 4 segundos 4168 Por la mitad de la pista Y ha superado a Ciclo World Y se ha quedado Con la delantera JLV Que es el nuevo primer puesto Por ahora De esta categoría Vamos ahora Con el segundo intento De cada uno Del número 2 Vamos a empezar Con Ignacio Cifernan Que en su primer intento No llegó al final Vamos a ver Si ahora Si puede llegar Parece que si Va a llegar No se ha quedado En el mismo lugar Que la vez pasada Ciclo Cifernan Y el aplauso Para Ignacio Cifernan Que viene desde Ecuador Spirit En su primer intento Y hizo la pista En 5 segundos Con 848 Sale Spirit Rápidamente Y ahí es la mitad Vamos a ver Si supera su propio tiempo Y lo ha hecho En 5 con 912 Un poco más lento Que la anterior El aplauso Para Spirit Por favor Y vamos a empezar Entonces Segundo intento Para Cyclone Sale a toda velocidad Vamos a ver Si supera su 4 con 436 Y ahí va El 4 con 400 Ha superado Por 16 milésimas Del segundo Su tiempo Un aplauso Por favor Para Cyclone Vamos con el segundo intento De Kid Flash Kid Flash Que viene de Trujillo Su primer intento Hizo 6 segundos Con 736 Vamos a ver Ahora Ha llegado En 6 con 624 Un aplauso Por favor Para Kid Flash Sale Sablos Vamos a ver Si supera Lo este 4 con 800 Un aplauso Por favor Para Sablos Que prácticamente Esto es un mismo tiempo El primer intento Dayana Bot Ya tiene calibrados Sus sensores Vamos a iniciar Dayana Bot En su primer intento Hizo 4.5 segundos Vamos a ver Si ahora logra Superarlo Y hay 4.448 Superado su tiempo Un aplauso Por favor Para Dayana Bot Que aún no logra Alcanzar A J.Evo Leica En su primer intento Hizo 5.336 Segundos Vamos a ver Ahora Parece que Lo va a superar Y ven 4.896 Un aplauso Por favor Para Dayana Si logra Alcanzar La J.Evo Dicen Que hasta ahora Lleva la delantera Con 4.38 Segundos Sale Chimuelo Y se ha Desviado De la pista Lamentablemente Un aplauso De todas maneras Para Chimuelo Por favor Ya está listo Baymax Sale Baymax A toda velocidad Por la pista Y Ha llegado En 4.5 Segundos Un aplauso Por favor Para Baymax Ha superado Su propio tiempo Pero no ha podido Alcanzar A una J.Evo Y lo ha hecho En 4.5 No ha superado Su tiempo Pero igual Ha hecho Bien Un fuerte aplauso Por favor Para J.Evo Ahora sí Tercer intento Entonces ahora Para Chimuelo Vamos a ver Si ahora sí Llega Hasta el final Parece que va a llegar Y ha llegado En 5.2 Segundos Un aplauso Por favor Para Chimuelo En 6.6 Segundos Y ahora es Un 6.9 Un aplauso Por favor Para Chimuelo Sale Saldos Entonces Vamos a ver Si logra Superando 4.32 Y lo ha hecho En un poco Más de 5 segundos Un aplauso Para Saldos Chimuelo Tiene el mejor tiempo Con 4.32 Hasta ahora Sale Dayanavos Sale con Mucha velocidad Vamos a ver Si lo van a superar Y lo ha hecho En 4.35 Casi Casi Ha empatado Así que Un fuerte aplauso Por favor Para Dayanavos Sale Sale a toda velocidad Vamos a ver ¿Qué tiempo hace? Y lo ha hecho En 4.7 Segundos El aplauso Para Dayanavos Por favor Sale El aplauso De todas maneras Para Bayanavos Que lo ha hecho Bastante Bastante Bien Así que De todos modos Tenemos un chiclellano Que va a ir a México A representar al Perú En esta categoría Y sale Y sale a J.L.Bot Vamos a ver Si nada Al superarlo 4.32 4.22 J.L.Bot Lo ha superado Y no se ve Gana darle A la categoría Con el aplauso Por favor J.L.Bot De la P.L.Bot De la P.L.Bot Con 4.22 Segundos Es el primer lugar De seguidor de la línea De sexto Puntelstralis Pepe ¿Cómo te sientes De haber ganado Las competencias velocistas? Sí, ahorita No puedo describir Como me siento Porque En esta manera La competencia Se ha sido muy reñida Y me ha gastado Casi por milésimas Que yo he ganado De la P.L.Bot